Si tú te ves, jugando a enamorar, enredas con las noches, entre historias que nunca pierden al final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más en ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti, mi corazón. Es daño de dolor, cómo evitar que se fracure en mí, acostumbrado, estás tanto a amor, que no lo sé, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las emociones, a la bondad que se dejan, alcanza, no verá, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Si tú te ves, jugando a enamorar, enredas con las noches, entre historias que nunca pierden al final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. De esta palabra, para el mundo, con amor, los ángeles, azules. ¡Gracias!